El cristianismo, usted como lo dijo ahorita, usted es muy riguroso en sus estudios y usted para mí, de las personas que yo he escuchado, es una de las personas más preparadas para hablar de la historia de la iglesia ¿Cómo se define el cristianismo? El cristianismo es una religión, definitivamente ¿Es el cristianismo una ciencia exacta? Yo no creo que sea una ciencia exacta, creo que si es una filosofía ¿Qué opinión usted tiene sobre la mística judía? Bueno mira, yo creo que la mística judía está siendo muy sobredimensionada ahora, creo que Sobrevalorado, ¿te sientes que estás sobrevalorado? Totalmente, porque veo una discrepancia entre lo que pasó con el movimiento de cristianos ¿A qué usted se refiere? Me refiero a que tú ves un grupo de personas, tienes por ejemplo a Jonathan, a Jairo, los conceptos de He visto la idea de sus cúpulas de hierro y todas esas cuestiones Cuando tú quitas la parafernalia Quita la parafernalia Tú vas a ver la idea Por lo menos es lo que he visto Jonathan, vas a ver la idea Los misterios La interpretación del Soar Eso de todo esto ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Qué opinión tú tienes sobre esto? Yo pienso que eso es un tema Sí, hay un historiador judío, muy inclinado por la mística también llamado Mario Saban Él dice No es correcto, desde mi punto de vista histórico, no es correcto ese comentario Sin embargo Está mal Mario Saban Picante pero edificante del show El show más picante pero edificante del planeta No estamos haciendo tantos picantes pero edificantes así Que toda la semana, tres como antes Porque estamos dándole un poquito más de valor a este contenido picante pero edificante Y hoy tenemos una persona que creo que tiene todas las virtudes para agregar valor a temas importantes y relevantes para nosotros en este tiempo Con nosotros, el pastor de la comunidad bíblica de fe, ¿verdad que sí? Ah, no me equivoqué Con nosotros, Víctor Medina señores Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo estás pastor? No, no, súper bien, contento de estar aquí contigo en esta plataforma Donde se sientan personalidades y yo Le he agregado aquí Pero me siento contento Una personalidad, lo vimos ahí Yo soy una personalidad porque soy persona Es mi casa y me llaman personalidad Lo vimos ahí en el programa de Jessica Pereira Con un contenido bien interesante Fue bien, 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 bien extraño Un patrón sin tabú, era como Pero obviamente ya con el tema de En el primero fue de la homosexualidad, ¿verdad? Fue muy bueno y nos representó con altura Nos representó con altura ¿Sabes que yo agradezco al Señor porque Sigue siendo espinoso? Obviamente tú no vas a complacer A todos los públicos segmentados Dentro del cristianismo Hay gente que dice, bueno, yo lo haría mejor Y yo aplaudo eso Y oro para que también Dios pues Abra puertas para el que entienda que puede Estar ahí haciendo defensa de la fe Al final llega un punto donde ya no se trata De una exposición de una marca personal Sino más bien de la verdad Que tratamos de comunicar Y me siento muy bien Porque desde Conectados Hace años, ¿verdad? 10, 15 años atrás Era un formato Eso era el sin tabú de esa época Para la juventud Podría decir Y en televisión Obviamente con las medidas que Seguía la televisión en ese tiempo Se puede decir que sí Y también sin plataformas digitales Que ahí había Hi-Fi MySpace Twitter estaba Yo recuerdo que en una temporada Estaba saliendo Y la televisión era la televisión Y esos espacios tenían Mucha audiencia Y de repente eran preguntas como Bueno, entonces La fornicación, por ejemplo Eran preguntas viscerales Que son las mismas de hoy Lo único que en un formato de ayer Recuerdo mucho, mucho debate Con mi hermanito Jonathan Paladino Es mío, mío Jonathan Mucho debate interesante Usted ahí con Jonathan A Jonathan Yo lo relajaba mucho En los camerinos Porque yo le decía Arréglate bien la lengua Antes de Que no me empiece a No, no Háblame claro Pero Sí, sí Eso fue la última temporada Eso fue la temporada Donde estaba Glensy Glensy compró ese programa Sí Ahí estuvo Ivana María Angélica Ivana Gabrilovich María Angélica Glensy Félix Evidentemente Estuvo Jonathan Paladino Estuvo Michael Hackes Estuve yo Entonces Que eso fue un poco disruptivo Porque de ser el que iba Hablar de temas religiosos Yo pasé a estar en el elenco Una vez a la semana Y eso sí fue contradictorio Yo Yo creo que en ese momento Había una mezcla De sentirte Estrella Pero a la vez Con un rol O una responsabilidad De comunicar el evangelio Y recuerdo Que un amigo mío Moisés Gómez Sí, Moisés Gómez Ella me dice Viejo Que también era una persona Él porque está afuera Pero en ese tiempo Era una persona Que también estaba En los medios de comunicación La competencia suya A nivel cristiano La competencia suya No, no Pero fíjate A nivel cristiano Y mucho más Pero Tú sabes que Moisés Y yo somos hermanos Amigos Y verdaderos amigos Yo puedo decir Que momentos importantes De mi vida Difíciles Él estuvo ahí Siempre yo he dicho eso Lo que fue él Y Fausto Liriano El del círculo Claro En los momentos Caóticos estuvieron ahí Pero en ese momento Él me dice Ven, o sea Tú con una chapaleta Hablando de que De alienígenas O sea, como que Dime tú Que concordancia guarda El tipo que estaba Que predicaba en N Y cantidad de lugar O sea, como que Para mí siempre A pesar de todo Lo pecaminoso Que pueda haber En el corazón del hombre La vanagloria Y todas esas cosas Si habían cosas Verdaderas y buenas Yo podía afectar El guión De lo que se decía ahí Podía tocar temas O sea, yo proponía temas Que eran pertinentes Al cristianismo Entonces, definitivamente Y a alguien Algo se le quedó Yo me encuentro Con cantidad de gente Que me dice Pues yo te veía En esa plataforma Claro Me sorprendo Con gente que dice Bueno, o sea Yo admiraba Esas cosas Hay gente que Probablemente hoy Nos lleva muchísima ventaja En una carrera Que nosotros No estamos corriendo Sí, claro Es una realidad Usted mencionaba Que personas Podrían decir Algunos cristianos Podrían decir Que la participación Suya en Sin Tabú Pues Cualquier persona Puede decir Bueno, yo pude Hacer lo mejor O pude darle Como un poquito Más de calor No sentirme Como tan friendly Ante Ante Verdad Ante la Ante la Las opiniones De un movimiento Que obviamente Va en contra O por lo menos El cristianismo Va en contra De todo lo que Representa El cristianismo ¿Qué usted opina De esa imagen Conflictiva Que los cristianos Hemos como creado Yo diría Desde siempre O sea Si yo voy a defender La fe Yo tengo que Demostrar Que yo la estoy Defendiendo Y que estoy Rotundamente En contra Y que no tengo Como ninguna posición De ninguna forma Flexible Ante 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 lo Ante lo que Estoy defendiendo Ante ¿Cómo se dice? Ante lo que Me estoy oponiendo Mira Esa es una excelente Pregunta Porque yo vengo De ahí Esos programas De hace 10-15 años Yo recuerdo Haber debatido Con Cristian Casablanca Por ponerte un caso En dos ocasiones Y era literalmente Una guerra Acampal O sea No Tú eres un charlatán Porque anda con un Rolex Primero No era cierto Que yo andaba con un Rolex Eso En ese tiempo No era cierto Ahora sí es cierto Para nada Bueno Pero Los tiempos han cambiado Por otras cosas Ni siquiera Por el ministerio Pero Eran debates Donde Donde nos íbamos A lo personal Exacto Entonces Era más la idea De quién ganó el debate Y yo Iba a ganar Un debate Y con Juan Jiménez Col Uno de los activistas Que hay de este país Muy conocido Él Y siempre pongo ese ejemplo Porque Nosotros en todos Los rines Televisivos Radiales Nos batimos O sea No hubo un programa Noticieros De esa época Relevantes En los que no No llevaran Hasta la mesa De María Una cosa Y eran pugnas A conectados Ellos me llevaron Una vez Un Un buffet de abogados Literalmente Yo no estoy mintiendo Dios lo sabe O sea Él Y El de Amigos siempre amigos Alejandro Creo que se llama Eran Enemigos O sea Y yo tenía posiciones Muy viscerales Muy viscerales Porque no era Ganar un debate Era ganar un pleito Ya El tiempo pasa Y Después yo fui entendiendo Que al final Primero La dignidad Y la imagen de Dios Estén en esa vida De acuerdo a la teología Que nosotros tenemos Que para tú Debatir Si yo critico Que a mí me debatan Con falacia A dominem O sea Descartando Mi argumento Por algo personal Yo tampoco Debo hacerlo Y tercero Ok Ganaste un pleito Y perdiste Y perdiste la oportunidad De entablar Un diálogo Después del pleito Con esa persona No has ganado nada Exacto O sea Cuarto Ganar un pleito Es para mi ego O para la defensa Del colectivo Que yo estoy representando Con la siguiente tilde A mí nadie me ha puesto Como defensor De los cristianos Yo defiendo Las ideas Que yo entiendo Bíblicamente que son Pero a mí nunca Me han nombrado Apologista El representante De la comunidad cristiana Frente a tal Ni creo O sea Yo creo que Como dice Primera Pedro Primera Pedro Perdón 315 Nosotros debemos estar Preparados Para presentar defensa De nuestra fe Ha sido gracia Sí claro Entonces Ok Tu pregunta puntual Tú vas al debate De la homosexualidad Por ejemplo Juan Que estaba ahí No Jiménez Sino Sí El que estuvo ahí Que está muy pegado Digamos ahora En los temas Una cosa es yo Respetar la postura De otro Yo no tengo que Exasperarme O sea Yo no tengo que alterarme Yo no tengo que insultarte Yo no tengo que Descalificarte Porque la Biblia Tampoco me llama eso Yo creo que la educación Es fundamental En un debate Ahora En ningún momento En ese debate Yo negocié Lo que yo pienso Y lo dije Y lo repito Y en el otro Que salió recientemente Reiteré mis puntos Fui un poquito Más visceral Pero con los argumentos Ni siquiera Con la forma Yo O sea Si eso es ganar un pleito Yo no quiero ganarlo Claro Yo estoy ahora mismo Leyendo un libro Como aprendiz que soy Ustedes son Ustedes son Los eruditos De los temas Pero como aprendiz que soy Estoy leyendo un libro Se llama ¿Cuál camino? Se llama La autora se llama Wanda Jeter Si no me O Walda Walda Jeter Si no me equivoco Y el libro Lo que trata es De las diferentes Religiones y sectas Que parecen cristianismo Pero no son cristianismo Por así decirlo Y obviamente presenta El cristianismo Como la verdad suprema Algo que me ha gustado Del libro Es que Ella explica Como el cristiano Puede predicarle A cada una de las personas De las otras religiones Y un detalle claro Que ella toma Es ese O sea No te convierte En un enemigo De la persona Con la cual tú vas a hablar No lo lleve a ese campo Porque la religión De la persona Es algo muy Muy intrínseco Algo que ellos valoran mucho Y si tú te vas En esa postura Como de atacarla Ellos por naturaleza Van a tratar de defenderla Y se van a bloquear Lo que tú puedes compartir Con ellos Eso es una realidad Que tenemos En ese mismo sentido De diversas sectas Religiones De diversos pensamientos De diversas líneas De pensamientos Yo quería Más conversar con usted Porque tengo Varias interrogantes O sea que lo que hemos hablado No, no, no Esto obviamente Esto era la introducción Esto era la introducción Tenemos media hora Introduciendo Un sermón Como los predicadores Vamos a hablar un poquito De los temas Que a la gente le gustan ahora Y no necesariamente Tienen que ser temas Relacionados a Sí, porque esta entrevista Está muy aburrida Sí, ya vamos a entrar Vamos a entrar Esa partecita ¿Cuánto tiempo llevamos? Está bien Estamos comenzando ahora Últicamente Una pregunta Lo hemos visto Haciendo ciertos Cuestionamientos Muy fuertes Sobre Ciertas prácticas Que se hacen En la iglesia Entre ellas Ciertas manifestaciones Que se dan Que se le atribuyen Al Espíritu Santo Usted se considera Cesacionista Es decir Una persona que cree Que ya Dios no hace milagros Ya Dios no hace Ya Dios lo que hace Que te habla A través de un predicador Pero no hace más nada No, yo no Usted no es cesacionista Para nada Para usted el cesacionismo Una falsa doctrina Tampoco Yo creo que es una Una doctrina Una doctrina O sea Yo creo que hay Desde ahí parte Un gran problema Que hay en la iglesia Hoy en día De que nosotros No hoy Eso siempre ha existido Desde la época De los discípulos Apóstoles Siempre ha existido Una tendencia A suprimir La diferencia De ideas Tú me preguntaste Al principio Que esa idea De ser los gallos De pelea Bueno pues Yo quiero tener razón A veces estamos más Enfocados En tener la razón Que en entender La razón Ey O sea Está muy profundo eso No es así Entender la razón Yo quiero Porque yo soy pentecostal Yo quiero defender Las 16 verdades fundamentales De las asambleas de Dios Y hablar de la evidencia inicial De hablar el ego Porque en eso yo he creído Y en eso yo he crecido Y a veces se enfocan más En ser buenos apologistas Y lo son O sea Van a defender sus causas Te vas a hablar La reformada Calvinismo Bueno Swinglianismo También hasta cierto punto Y todas esas corrientes Que se fueron derivando Ahí Y tú vas a ver Personas muy preparadas En el debate teológico Sin embargo Eso nos hace ratones De teología Pero no nos hace Personas que entendamos El razonamiento Y quiero decir esto Bien claro Antes de usted Defender algo hacia afuera Usted debe haberlo Comprado internamente Genuinamente O sea Yo no soy Sesacionista Sesacionista Perdón Yo soy continuista De hecho Si nos fuéramos a poner En dos doctrinas Ah exacto Yo soy continuista Y yo creo Y de hecho En la página De la iglesia Comunidad Bíblica de Fe Hay un acápice Que dice lo que creemos Una página interna Lo que creemos Creemos en la continuidad De todos los dones Bíblicamente demostrables Y ahí ponemos Ese apellidito Ok Bíblicamente demostrables Bíblicamente demostrables Porque tú me puedes hablar De lo que tú quieras Pero Mis críticas son Probablemente Las mismas críticas Que tenía Pablo A la iglesia De los corintios O sea Ustedes son una iglesia Muy avanzada Muy educada Muy locuaz Muy sabia Muy próspera Han sido enriquecidos En todo tipo de bienes Sin embargo Uno Verso once He sido informado Por los de Cloé Que hay división Entre ustedes ¿Verdad? Más adelante Vas a ver el tema Del problema del incesto Capítulo cinco De la fornicación De tomar prostitutas Exacto Y el incesto O sea el capítulo cinco El tema Del litigio Entre los incrédulos Capítulo seis Escuché una fornicación Nunca antes nombrada Muchos de ustedes Están teniendo relaciones Con la mujer de su padre Exactamente Más adelante Te vas a topar El litigio Entre los incrédulos Diciéndolos Perdón Litigio Ante los incrédulos Diciendo Ustedes se fajan Más entre ustedes O sea Que testimonio Ustedes le están dando A la gente de afuera Te vas a encontrar Con las diatribas El tema De los sacrificados A los ídolos Estos extremos Te vas a encontrar Con la cena del Señor Primera Corintios 11 Pero señores Coman en su casa Mis hijos Que hambre Porque están desordenando Y juicio Están comiendo para sí Te vas a encontrar Entonces Con la duda De la resurrección Claro Bueno un grupo Exactamente Sobre todo La tendencia judaizante Y tendencias griegas Que no El platonismo Y compañía Te vas a encontrar Entonces En Primera Corintios 13 Que es el El caballo de batalla Y Primera Corintios 14 Que te va a decir Aparte de todo Esto ustedes Tienen un desorden Porque están hablando En lenguas angélicas Y la gente No los está entendiendo Y ahí es que Ha venido el debate De si Glosolalia Cenoglosia Bla 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 Debates buenos Pero Caramba Ese texto También se presta Primero Para ver Que es algo Correctivo No pedagógico Exacto Exacto Es una corrección Lo que se le está haciendo Número dos En griego O sea O para los griegos En filosofía Estos conceptos Tienen mucho que ver Con lenguas De sabiduría O sea Me voy a explicar Rapidito Estamos hablando De De conceptos De Como fue Pitágoras El que te va a decir Bueno yo amo No Yo no soy sabio Yo amo la sabiduría De ahí sale La filosofía Y tú te vas a topar Con que esas lenguas Angélicas Ojo Angelos O sea Ahí vas a tener El concepto Dermeneo Dermenéutica Vas a tener también El tema De los sofistas griegos Que el deporte De ellos Era Discurrir Y le pagaban Por esto Que ese fue el modelo Que más adelante Juan Crisóstomo Y compañía Adopta Verdad Este modelo Del hombre Que se paraba Y arengaba Al pueblo Y era Crisóstomo Pico de oro ¿Verdad? O sea ¿Qué quiero decir Con esto? Que esas lenguas Angélicas Pablo dice Ustedes están hablando Un lenguaje Que la gente No entiende Literalmente Puede ser O un lenguaje Extraño O puede ser Que el lenguaje Angelical Al que él se refiere Tiene que ver Con el lenguaje Sofista O el lenguaje De estos griegos Ojo Algo parecido Al lenguaje jurídico De este tiempo Al lenguaje jurídico Al lenguaje teológico O sea Podríamos hablar O al lenguaje De estos maestros Ahora De mística Y compañía O sea Que hay Que hay La gente No necesariamente Te va a entender Porque tú le estás Hablando en algo Que no es Para el público O el blanco De público Que tú tienes Y que Pablo dice Yo prefiero Que la gente entienda Básicamente Si usted va a hablar Algo Háblelo para usted Pero yo lo que quiero Es que la gente Cuando vaya al servicio Y participe Era el servicio De la palabra Y el servicio De la eucaristía Ahí estaba el ágape También Yo quiero que la gente Entienda Y de hecho Había muchas incomprensiones En esa época Históricamente hablando ¿A qué se le acusaba A los cristianos? Se le acusaba De 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 caníbales ¿Verdad? De antropófagos O sea Según Según Dice Justo L. González Muchos paganos Pensaban que Los cristianos Se comían a los niños Claro Pero eso era ¿Por qué? Porque La eucaristía Que era Una con el ágape Que era la fiesta Lo que pasaba Las fiestas de amor Que era la celebración Como el culto Como el culto Pero que la gente Celebraba una comida Que es lo que tú vas a tener Ahí en 1 Corintios 14 Y después fue que Se fue separando Porque había una confusión Y es porque Eran rituales Muy sectarios O sea Muy secretistas Y el de afuera Pensaba Esta gente Son extraña Loca Pablo está diciendo Lo importante Es que la gente Te entienda La gente dice Bueno ¿Por qué Pablo Iba primero a la sinagoga? Por algo básico No solo porque fuera judío Sino porque En la sinagoga Él por su condición Tenía la capacidad De exponer No le podían Cohibir La oportunidad De discurrir Públicamente Y esto le permitía Utilizar un pódium Donde había personas Y democratizar Su teología Entonces Mercado Lógicamente hablando Era el mejor lugar Donde él podía ir No era un tema Porque yo soy judío Y la salvación Es de los judíos No, no, no Es un tema De que a él Le aventajaba Pararse ahí Porque tenía Un blanco De público seguro Entrando un poquito Ahí en esa partecita El cristianismo ¿Qué es? Usted que Como lo dijo ahorita Usted es muy riguroso En sus estudios Y usted Para mí De las personas Que yo he escuchado Es una de las personas Más preparadas Para hablar de la historia De la iglesia ¿Cómo se define El cristianismo? El cristianismo Es una religión Definitivamente Es una religión ¿Cómo podemos definirla Como religión? Bueno, porque Está compuesta Por una deidad Sí, claro Está compuesta Por un culto A esa deidad Está compuesta Por un oráculo En esa deidad Que es la escritura Está compuesta Por seguidores Y está compuesta Por una promesa Que ofrece Esa religión Y finalmente El concepto mismo De religión O sea De religiere De esa planta Que se religa A un Eso era algo agrícola La verdad Que usted ponía Una estaca Amarraba la planta Ese estaca Y la planta Iba buscando La dirección del sol Exactamente Para redireccionar O lograr salir Y descollar Pues exactamente El cristianismo La idea básica Era relacionar Relacionar dos plantas Para que Esa era la idea Esa puede ser una O también Enderezar una Que no fuera Por buen camino Y que no Encontraba La dirección Tú la religabas O entre plantas O a una estaca Y entonces Esta La buscabas En dirección al sol Y ya el proceso Natural de fotosíntesis Y demás Hacía que creciera Nosotros vemos En la historia De la iglesia Que la La El movimiento Que seguía Jesús ¿Verdad? Era un movimiento De personas Que vivían mucho En comunidad Y básicamente Lo más importante Y el discurso Enfocado A esa vida Comunitaria Cuando nosotros Por ejemplo Estudiamos El libro de Mateo Nosotros vemos Que Mateo Hace mucho énfasis En el perdón Del hermano En situaciones Una controversia Que siempre había visto Con el divorcio Y ese tipo de cosas Porque su evangelio Estaba destinado A una comunidad Que aparentemente Tenía ciertas situaciones Con eso Entonces Cuando Ya los apóstoles Mueren Y llegan Los llamados padres De la iglesia Vemos que El enfoque Deja de ser No tanto comunitario Sino más dogmático Y Se despierta La defensa Ahí comienza Por así decirlo Por así decirlo Comienza La apologética De ese cristianismo Y Ese Esa apologética Estaba muy basada En una En una retórica Un poquito filosófica Una retórica Una forma de comunicar Un poquito Filosófica Porque incluso Uno de los principales En eso Fue alguien llamado Justino Martín Si no mal recuerdo Justino de F Y él decía Que El cristianismo Es la verdadera filosofía En ese proceso En ese proceso O La forma en la cual Yo lo estoy viendo Eso O sea Fue real así O siempre la dogmática Fue Del lado de la comunidad Porque yo siento Como que ahí la cosa Como que cambió Mira Qué bueno que yo he estudiado Porque si tú le preguntas Eso a una gente Tú lo tuyo O sea Yo siento que me han preguntado Como siete calibres De historia De la iglesia De Justo De historia De la iglesia De Neander Hay varios Sí De Gibbons Hay muchos Buenos Voy por orden Ya dijimos El cristianismo Es una religión Mencionas a los padres De la iglesia Yo pienso que hay Una previa O una precuela En cuanto a la formación Dogmática Y cuando tú hablas De los padres De la iglesia Tú estás hablando De Jerónimo De Hipona De Atanasio De Justino Entre otros Porque hay Debates De si Alejandro Si Orígenes Y compañías Pero bueno Vamos a dividirlo Como harían Los que verdaderamente Saben Tú tienes A Clemente Romano En el primer siglo Que va A escribir También Escribe Una epístola A los corintios Y Clemente Va a ser Una persona Fundamental En la confección Del primer Cuerpo de fe Vamos a llamarle así ¿Por qué la iglesia Comienza a ser Apologética? Porque primero Había una gran confusión Tú que hablas De Yo veo en tu canal Que te encanta La mística judía Mira lo que sí Yo sé que quieres ir allá Fíjate que interesante Que en hechos Los discípulos No entendían Que el cristianismo Era algo diferente A la religión judía Era más bien Una rama Del judaísmo Para ellos Incluso En el imperio De Como si te Domiciano Según cita Justo de González No se sabía Diferencia Entre quien era Judío Y quien era Judío Exacto Judío nazareno No sabes Si vamos a perseguir A los judíos Vamos a caer también A los nazarenos Pero prácticamente Lo mismo Bueno Vamos a llegar allá Pero que sucede Clemente crea Este cuerpo dogmático Fíjate que Eran elementos básicos Porque Tú ya ves En el Nuevo Testamento En la segunda carta Juan Carta cuestionada Pero bueno Segunda carta Juan Que dice Si alguien viene a ustedes Y no dice Que Jesucristo Ha venido en carne Al tal No le reciban Eso es Docetismo Si se conocía Tú vas a tener En hechos Ocho Vas a tener El concepto de Quiero comprar El Espíritu Santo Exacto Simón ¿Verdad? Simón el Mago De hecho La palabra Simóníaco Esos papas Simóníacos En la historia De la iglesia Responden A ese evento Bíblico O sea Escucha el misterio Los jóvenes Del que quiere Comprar Las cosas De Dios Con dinero Era un simóníaco Por Simón El Mago De hecho Cuando tú ves En Apocalipsis Que se habla De los Nicolaitas Estás hablando Probablemente Del diácono Nicolás De Hechos Capítulo 7 En la elección Hechos capítulo 6 y 7 La elección De los diáconos Que había uno Que se llamaba Nicolás Entonces Tú vas a ver Una escisión O una división Constante Dentro de la iglesia Y por eso La iglesia va a tener Que crear Un cuerpo dogmático Para defenderse Adentro Y diferenciarse Claramente De que somos Y que no somos Porque Cada vez que yo Oigo a alguien Decir Bueno hay que volver A la iglesia antigua Eso es una locura Porque Irse a la iglesia Primitiva Es irse a la iglesia Que estaba En el proceso De construcción Doctrinal Y dogmática No nació Con un cuerpo Doctrinal Construido Claro Pero entonces El detalle ahí sería Porque yo veo Muchos Apologistas Tener una posición Incluso hasta Un poquito satánica En frente Al tema De las raíces Hebreas Pero nadie Me define Cuáles son Esas raíces O sea Si el cristianismo Que tenemos Es una religión Que nace De un movimiento Judío Entonces yo necesito Saber Cuáles son Esas raíces Que nos Que nos Interconectan No definitivamente El cristianismo O sea El cristianismo No puede verse Como una División Absoluta Del judaísmo Porque entonces Pero sin embargo Si por ejemplo Si por ejemplo Yo comienzo aquí A decir Palabras en hebreo O yo comienzo A practicar Ciertas fiestas hebreas Entonces a mí Se me denomina Judaizante Por ese simple Bueno Habría que ver El matiz Que tú le estuvieras Dando Porque La pregunta es Hasta que punto Las leyes judías Siguen vigentes En el camino Que Jesús Emprende Porque los creyentes Y no nosotros O sea Lo que la iglesia Asumió Fue esa interconexión Entre el mesías Esperado Y esa plenitud O cumplimiento El pleroma ¿Verdad? El pleroma De la teología Judía En Jesús Y entonces El desarrollo Y la propuesta De Jesús Con la iglesia Y lo que vemos Hasta el siglo actual Ojo aquí Hay algo bien sencillo Si tú lo ves Desde el marco De la teología bíblica Yo no soy buen teólogo Yo probablemente Puedo conceder Que maneje un poco De historia de la iglesia Pero en teología Aunque tengo maestría En eso Ni siquiera Me he interesado Mucho por eso Pero apliquemos Teología bíblica Que es un tema Visto a la luz De las escrituras Tienes en Génesis El hombre peca El hombre usa Mal su libertad De elección Y el hombre Hipoteca Su eternidad Bien Génesis 3.15 El pacto adámico Etcétera Ves a un Dios Que se va del Edén A un humano Que es echado Fuera de la presencia De Dios Luego vas a ver Entonces A Dios acercarse Cientos de años Más O miles No sabemos Con precisión Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Dios Toma la iniciativa De acercarse A este hombre O sea No es ni hebreo Ni romano Es un iraquí ¿Verdad? Que está en Ur de los caldeos Al que Dios le dice Ven Yo voy a hacer De ti Una gran nación Entonces Después de Abraham Tú vas a ver El proceso Hasta Moisés Y ves ya Una nación Conformarse Con Abraham Con Isaac Con Jacob Ves a Moisés Y vas a ver El concepto Del tabernáculo ¿Verdad? El tabernáculo Representa entonces Esa tiendita No quiero decirlo Despectivamente No, no Exactamente Esa tiendita Casa de campaña Donde De repente El Dios que se había ido De Edén Le está proponiendo Al hombre ya Otro tipo de contacto Dios se le reveló A Abraham Se le reveló A Isaac Se le reveló A Jacob Y ahora le dice A Moisés Oye lo que vamos a hacer Aparte de que también Se le revela a Moisés Que Aquí viene la pregunta Del millón de dólares Que Del millón de dólares Que ellos eran En esencia En esencia En tradición Socialmente hablando Eran egipcios Sí O sea un pueblo Que tiene Diez generaciones Es muy difícil Preservar Irrespectivo a tradiciones Preservar Esa idiosincrasia No, no Eran egipcios Y por eso Levítico Tiene un peso Tan fuerte En esa comunidad Porque Dios Está siendo Un pueblo santo Diferente No te vas a poner Tatuajes a los muertos Nada que ver Con los tatuajes de hoy Es otra cosa Claro Es un pueblo Diferente a ese Que tú conoces Pero elige a Moisés Porque Moisés Sabía escribir El 1% Claro De la población egipcia Era alfabetizada Entonces Eh Ves la tiendita De campaña Ahora Dios Comienza a visitar Periódicamente Al hombre De repente Después de la tienda De campaña Vas a ver un templo Y lo va Entonces Salomón A erigir Y en segunda Crónica Vemos y reyes Vemos esta idea De mira Cuando se invoque En este lugar Mi nombre Yo voy a estar presente Ya no es Un ven Y vamos a juntarnos En el tabernáculo Ya es yo estoy aquí Pero están pasando Miles de años Desde el Génesis Que Dios se fue Y abandonó al hombre Producto de la elección Del hombre Después del templo Vas a ver Una tras otra Destrucción Producto del pecado Y vas a ver entonces A quien Nada más y nada menos Que al Al protagonista A Jesús Entonces Dios mismo Va a venir Y va a encarnarse De nuevo En ese hombre Que le falló Porque el plan Siempre ha sido De redención Desde el Génesis Si así es Después de ahí Tú vas a ver a Jesús Decir Mira ustedes Necesitan que yo me vaya Jesús no estuvo O sea Dios no estuvo De forma omnipresente Aquí Aunque si hizo uso De esa omnipresencia Va a enviarnos a quien A ustedes le conviene Que yo me vaya Para que venga a quien Al Espíritu Santo Entonces tenemos El Espíritu Santo Que mora en nosotros En cada uno de nosotros Y con todos nosotros Y cual es la promesa A ustedes van a ser O levantados Para los que creen En el rapto O van a morir Y van a ir A las bodas del Cordero Entonces Ese podemos llamarle El segundo Génesis O sea De nuevo Su pueblo Es reunido Con su Creador Fíjate que es una historia Sí Entonces El judío O el judaizante Lo ve como impositivo Todo lo del Antiguo Testamento Y a mi no me gusta Llamar el Antiguo Testamento Como usted define El término judaizante Para usted Que es un judaizante Bueno Para mi La idea de agregarle El Ante A cualquier palabra Va a ser una persona Que tiene una tendencia De imponer O de proferir Esas costumbres Y culturas Entonces Cuando tú ves Los judaizantes En el Nuevo Testamento Eran personas Primero que no estaban De acuerdo Con esta emancipación Del cristianismo Y segundo Que querían ser Como le llaman Algunos teólogos La tiranía Del hermano débil Querían ser Impositivos Porque ellos Entendían Que tenían Una sola verdad Entonces Eran personas Que según Lucas Venían de Judea Es posible Que esas personas Hubieran sido Del movimiento Fariseo Que se hayan convertido A Jesús Bueno De ser posibles Sí Lo que pasa Es que De ser concluyentes En esto Yo no me atrevería Porque Hay muy poca data Al respecto Y por más que se quiera ver Por ejemplo Dentro de la comunidad judía Siempre hubo Muchísima segmentación O sea Constantemente Tú tenías grupos Apocalípticos Milenialistas Que si los esenios Pero los esenios Es una comunidad Que sí existió Pero se le ha dado Perdón Una sobredimensión Que la historia No se la da Ok O sea Bueno Que descubrimos Se han descubierto Los manuscritos En Qumran En Nakamadi Genial Pero 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 en la historia Son muy pocamente Mencionados Para darle La relevancia Que otros le han dado Yo creo que el tema Interesante Porque tú Nos fuimos Desde el punto De la iglesia primitiva Y el dogma Cómo se volvieron Apologistas Y obviamente Ahí tú tienes El paréntesis De los judíos Pues tú vas a tener Uno de los problemas Internos es Oye Fíjate en la reunión En la reunión Del concilio De Jerusalén En el año 49-50 Cuál fue el tema A estos gentiles Los vamos A obligar A cumplir Nuestras leyes Exacto Entonces hay una división De lo que era Una ley civil Para un grupo etario De lo que era Una teología Totalmente Codependiente De la De la religión Abrazada Para otro grupo No Usted cristiano Usted es gentil Absténgase De lo sacrificado A los muertos De la fornicación Usted es judío Bueno Circuncídese Y cumpla Su ley Eran dos grupos Diferentes Literalmente Y eso queda ahí Eso no está No está A discusión Sí en discusión Pero no a discusión Eso está muy claro Ahí entonces Definitivamente Los mismos judíos Si tú estudias hechos Cuando Cristo Es levantado Según el texto De hechos Capítulo 1 Tú vas a tener Que Cristo dura Bueno 50 días ¿Verdad? Bueno 40 días El texto dice 40 Sí sí 40 más 10 Va a venir entonces Bueno El pentecostés A los 40 días Asciende Jesús Y a los 50 Viene la fiesta El pentecostés Tú vas a ver A los discípulos En el capítulo 2 En el capítulo 3 Tú vas a ver A Pedro y a Juan ¿Cómo? En el templo Haciendo lo que un judío Hacía Exacto Claro Predicando la doctrina De Cristo Porque fíjate que Juan En sus escritos No es para nada Apegado A esas ideas De hecho Juan termina Dirigiendo la iglesia De Éfeso O en parte La dirigió Una iglesia Totalmente diferente A una comunidad Judía Podemos decir Que Jesús va a abrir Un camino Hacia una globalización De una verdad Que si bien Es cierto Como Pablo dice Se le había dado A una comunidad No es menos cierto Que no era única Y exclusiva De esa comunidad Exacto Entonces Si Cristo No dogmatizó Esas fiestas Si los discípulos Y la iglesia No registra Esa dogmatización ¿Por qué tengo yo Que hacerlo? ¿Por qué tengo yo Que venir aquí A decir Baruj Javá? O cambiame el nombre Entonces Ojo aquí El que lo haga Debe tener Su buen fundamento Y su base Yo He visto Algunos debates Que se han hecho Te puedo decir Que guardo Buena amistad Por ejemplo En el caso De Jonathan Jonathan Y yo Nos tenemos Un respeto Y una admiración Vamos para allá Nos tenemos Un respeto Y una admiración Aunque definitivamente En ese punto No estemos En concordia Eso nos hará Tener un debate Para enemistarnos No, yo pienso Que sería genial Un coloquio Enriquecedor Porque ahí volvemos A la introducción ¿Qué es lo que yo quiero? Tu Gia Jonathan Ok, Jonathan Es fantástico O sea En una pugna Eso es lo que a la gente Le gusta La gente quiere sangre Y malo evangélico Eso es lo que más sangre quiere Ahí voy Hacemos como un jovenal Y le damos pan y circo A la gente O edificamos a la gente Ahí está Entonces Al final También con Jairo Recuerdo que hace A años Y si ha habido Una relación de respeto Yo no me voy a poner A ofender A nadie Ahora yo tengo Mis argumentos Muy bien plantados Sobre las cosas Que yo pienso Y si en algo Fuera Digno de revisarse Estoy en toda la disposición De revisarlo Porque ¿Qué opinión usted tiene Sobre la mística judía? Bueno mira Yo creo que la mística judía Está siendo Muy sobredimensionada Ahora Creo que Sobrevalorado ¿Te sientes que está sobrevalorando? Totalmente Porque veo una discrepancia Entre lo que pasó Con el movimiento De cristianos Si tú mencionaste A Domiciano Circuncribámonos En el año 90 De la era cristiana ¿Verdad? Domiciano Que va a ser sucedido Por Trajano El emperador Más exitoso Que tuvo Roma El tiempo De más ensanchamiento Del imperio romano Fue en la época De Trajano Cerquita ¿Verdad? 102 Después de Cristo 104 también Y tú hablabas De que no se No se podía diferenciar Mira Es interesante Recordarlo Yo estaba citando A justo Pero es interesante Mencionar como Para generar La diferenciación Los judíos Se vuelven más extremistas Y ahí se celebra El famosísimo Cuestionado Pero evidente E histórico Concilio de Jamia En el año 90 El rabino Si mal no recuerdo Puede que No esté Recordando el nombre Correctamente Pero creo que así fue Si no investiguen El concilio de Jamia Creo que fue Rabi Benzakai Creo Lo sacan de la ciudad Lo albergan En una comunidad Eso Hay toda una Una epopeya Alrededor de eso Que el tipo Lo sacaron En un ataúd Bueno Mira Al final La realidad es Que ahí viene el tema De separar Algunos textos Escritos en griegos Y ahí viene el concepto Protocanónico Deuterocanónico Punto es que La comunidad judía Si trató Los judíos Que no creían En el Mesías Que no creían Que Jesús era Dios Y el Hijo de Dios Que no creían En el Dijeron No, no, no Defínase Señor Emperador A quien Que usted está buscando Si es a los judíos Nosotros somos Pero hemos vivido En Santa Paz Con ustedes Guardando nuestra regla Pero si es a los nazarenos A los del camino Que era el nombre Que tenían Antes de ser llamados cristianos Esos son ese grupo Nosotros no tenemos Nada que ver con ellos Y ahí se bifurcan Estos caminos Después de Trajano ¿Quién fue el emperador? Tú tienes a Septimio Severo No recuerdo exactamente Hay uno que fue Como supuestamente Sobrino Del emperador Que le sucedió Como emperador No, no Supuestamente Porque hay especulaciones De que De que eran noviecitos Bueno Vamos a ver El sobrino De Trajano Que le escribe la carta Fue Plinio 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 el joven Hubo uno Que fue Plinio el viejo Plinio el joven Es el que escribe la carta Que fue emperador De Bitinia Tú vas a tener En esa línea Vas a tener Septimio Severo No recuerdo exactamente El sucesor Pero obviamente Va a venir uno De los más Influyentes Que es Marco Aurelio Que está Marco Aurelio Marco Aurelio Aurelio Sí, era Aurelio Claro que sí Bueno, Marco Aurelio Marco Aurelio fue El padre de Cómodo Ok, año 130 Por ahí fue Sí, Marco Aurelio Que muere con la peste Antonín Sí, hay un historiador judío Muy inclinado Por la mística También llamado Mario Sabán Él dice En una de sus conferencias Y también lo dice En un libro Que tiene Raíces Hebreas Del cristianismo Él dice Que Que en el año 135 O 137 Si no mal recuerdo Hubo como un conflicto Entre los judíos Y entre los judíos Y obviamente También hubo una persecución Contra los judíos nazarenos Y que Luego que ellos vencieron Que el imperio romano venció Más de medio millón De judíos muertos Dice él Que El que acabamos de mencionar Marco Aurelio Marco Aurelio Toma la decisión Número uno De cambiar el nombre De Palestina Ese fue Adriano Ese fue Adriano El emperador Adriano Que cambia el nombre De Palestina Y que castiga a los judíos No que le cambia el nombre A Palestina A Palestina Exacto Y le dice O sea Filistín Es como el nombre De Filisteo De Filisteo Filistín Palestina Que eran enemigos Que eran enemigos De los enemigos Históricos De los judíos Y eso es totalmente cierto Ok Pero él también dice Que le prohíbe A todos los judíos Ciertas prácticas Entre ellas El guardar el sábado El Shabbat La lectura De la Torah O sea Da prohibiciones Y supuestamente He escuchado argumentos De que de ahí Es que comienza El desprendimiento De la comunidad Que hoy conocemos Como cristiano A esas prácticas judías Como guardar el sábado Y ese tipo de cosas No, no, no Eso empieza desde antes Porque evidentemente Una comunidad Toda comunidad Que no era judía Esa era la tensión Que había entre judaizantes Y cristianos O gentiles Y fíjate Que Pablo mismo dice Bueno Para unos es judía Para otros es otro O sea Ya esa tensión existía Y no vemos una imposición Entonces No, no es correcto O desde mi punto de vista Histórico No es correcto Ese comentario Sin embargo Está mal Mario Saban Mario Saban En ese punto En ese punto Creo que es digno De revisión El argumento histórico Si, sin duda alguna Y yo creo que Para contextualizar mejor Adriano Cuando Adriano Hace esos comentarios Adriano Hace los comentarios Sobre una Sobre un mote burlesco De los judíos O sea Adriano no tenía Ningún interés De favorecer a cristianos Absolutamente Ningún interés De aplaudir O de imponer Algunas prácticas A diferencia de Constantino Por eso va a ser Dos siglos después O sea Adriano lo hace Burlándose De Jerusalén Y por eso Le cambia el nombre A Palestina Y que yo estoy Totalmente de acuerdo Ahí coincido Con este señor No, no, no Eso fue un acto Irreflexivo El nombre correcto Es los judíos Pero cuando usted dice Que la mística Ha sido sobrevalorada Está siendo Está siendo Sobrevalorada ¿A qué usted se refiere? Me refiero A que tú ves Un grupo de personas Tienes por ejemplo A Jonathan A Jairo Los conceptos He visto La idea De sus cúpulas De hierro Y todas esas cuestiones Cuando tú quitas La parafernalia Quita Quita la parafernalia Tú vas a ver La idea Por lo menos Es lo que he visto En Jonathan Vas a ver la idea De comunicar Una verdad bíblica Una verdad bíblica Más Más que la idea De crear una controversia Al respecto Eso Yo también he visto Eso O sea Jonathan se te va a parar Y él en su forma En su estilo Dinámico Te cita números Capítulo 6 Jehová te bendiga Y te guarde Jehová Va a resplandecer Sus rostros Fantástico Porque está citando Desde el punto nuestro Que tampoco somos La autoridad O sea Pero está citando La palabra de Dios Que ella misma dice Que no retorna Vacía ahora Cuando yo digo Que se sobredimensiona Es Cuando tú le quitas El aspecto De la parafernalia Y tú te lo llevas A un dogma Tiene que ser así Es así Y no es de otra forma Exacto Exacto Eso es ser dogmático Con algo que no lo vemos En la Biblia Que yo veo Siéndole sincero Y qué bueno Que usted dice eso Que yo veo Que Jonathan Tanto Jonathan Como Jairo Aunque Jairo Sí a veces Le da carácter A cosas Que se pueden tomar Un poquito dogmático Y posiblemente Jonathan En otras cosas Pero en sentido general Yo veo como que Ellos no son Ellos no imponen cosas Por ejemplo Yo puedo estar en desacuerdo Con muchísimas cosas Con Jonathan Y eso No le impide El compartir conmigo Normal Y compartimos Bacanísimo Y yo creo que ellos De ambos No sé si ha cambiado Eso en el tiempo Igual En el caso nuestro Yo recuerdo Haberme encontrado Con Jonathan En un En un restaurante No voy a mencionar Aquí En la capital Y O sea Hasta unas fotos juntos Nos tomamos Porque hay un afecto Y un respeto Que se fue construyendo Desde antes De su cúpula Pero yo no veo Eso En muchas personas Que se están añadiendo Pero ahí voy Ahí voy Esa es la segunda parte Te iba a decir A mí me han dicho Algunos A mí me han dicho Algunos Ya yo soy judío Pero Pero ahí voy Te iba a comentar En el mismo caso Jairo Que son como los dominicanos Que la gente ve En ese tipo Que se ven Yo no conozco Pero le digo A testimonio personal Ellos no imponen Una dogmática Sobre esos temas Es lo que yo he visto Es que yo veo Con Jairo igual Yo recuerdo Que hemos compartido Y nos hemos escrito En algún momento Con mucho Respeto Y referencia Él tiene una forma Que hay gente Y una personalidad Muy particular Pero esa es su forma O sea Y si él estuviera Sentado frente a mí Y me dice Pentacola No, no, no Lo respeta mucho Usted Yo le voy a devolver Con respeto Porque a ambos O sea Ambos Independientemente De que tengamos Una diferencia En algún punto Yo creo que Impera el respeto Entonces Eso es ellos Cuando tú vas Al grupo A los grupos Y eso pasa Pero eso no solo pasa En el grupo de ellos Pasa en cada grupo Pasó con los calvinistas En este país Ahora No nos enfoquemos Solo en los judíos Pasó con los pentecostales Pasó con los reformados Fíjate que Todas estas actividades Por su causa Por su causa Por su causa Hay algo Que los calvinistas O que se le dice A los reformistas Muchas veces Es Lo voy a decir en inglés Porque es así Stage Se llama Cage Stage Calvinism O sea Es como que Descubriste la verdad Absoluta Y todo es Las salvaciones Por gracia Somos de religiones Diferentes Es exactamente Y se vuelven extremistas En algún punto Es exactamente Lo que ves Cuando un pentecostal Dice no 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 Si usted no habla en lengua Usted no se prende Usted es un frío Usted tiene al diablo Exactamente Entonces te descalifican Cuando una persona Con estas Con estas ascendencias judías Tú lo ves Y dice no 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 Todo el mundo está mal Porque hace esto Estamos cayendo en un juego Que no es sano Porque Nos estamos descalificando Y la masa La masa Vuelve a lo de jovenar El poeta Romano Le estás dando Pan y circo La gente consume Irreflexivamente Por eso yo decía Que lamentablemente Nosotros buscamos Tener la razón Más que entender La razón Los de Berea Cuando Pablo fue El gran apóstol Ellos en Hechos 17 Dice que Que filtraron Lo que él les dijo A través de las De las escrituras Maestros de diferentes Acentos hay Unos tienen Una tendencia hebraica Otros tienen Una tendencia Calvinista Otros tienen Una tendencia Arminianista Unos tienen Por ejemplo A todo el que me pregunte Su iglesia Como es no denominacional Ay, ay, ay Yo digo lo mismo Y es una batalla ¿Y qué es eso? Ah, pero eso es una denominación No denominacional Y yo no Eso Bueno Qué bueno que usted dice eso Porque al final del día Le hice la pregunta Sobre el cristianismo Porque yo quería llegar A esta partecita ¿Se puede definir El cristianismo Como una filosofía Exacta Y superior A todas? Como la En el sentido Porque muchas veces Yo escucho a gente Hablar del cristianismo Y prácticamente Lo reducen A un discurso Filosófico más Lo que yo he visto En muchos Apologistas principalmente Tú dijiste Esta es una pregunta Que me encanta Porque nos conecta Con algo que hablábamos De los apologetas Mencionaste a Justino De Éfeso A Justino Martín ¿Qué él decía? Él decía Él decía Prácticamente Que Platón Sócrates O Sócrates Platón Aristóteles Fueron Proto cristianos Por así decirlo O sea Que ellos tenían En parcialidad Una revelación Que se completó Que venía desde Moisés Y todas estas cosas Pero Hay que entender El tiempo y el espacio En el que Justino va a escribir esto Justino tenía Un gran enemigo Que se llamaba Celso O sea Enemigo Digamos De debate Celso Era un filósofo cínico Que Bueno Cínico En sus pronunciamientos Celso Cuando se ponía En los debates Celso cuestionaba Tú vas a leer Por ejemplo Un texto De carácter apócrifo Que se llama La epístola Adiognetes Que Refleja El corazón De cómo los cristianos Vivían en esa época Y de lo que se les acusaba La gente no lo entendía Entonces Los apologistas Que van a ser griegos Por eso Hay una división Entre padres de la iglesia Apologistas griegos Que ahí tú tienes A Justino Vas a tener A Orígenes de Alejandría Vas a tener A A A Panteno Vas a tener A Alejandro De Alejandría Panteno Que fue verdad El fundador De la primera Escuela Catequética En Alejandría Y tú dices Bueno Oye lo que hay Estos griegos ¿Cómo pensaban? Entonces cuando tú Le hablabas a un platonista A un platonista A un neoplatonista Cogía este tema Del demiurgo Conectaba muy fácil Con Jesús Entonces Lo que O sea Jesús es el demiurgo De Dios Para muchos platonistas Eso fue lo que Lo que creó El colapso En el siglo IV Y porque Tú vas a ver Que el emperador Constantino Trata de intervenir Y triunfa El más práctico No el que estaba Más preciso El más práctico El más práctico Fue el consejo Que mucha gente No sabe El consejo Del obispo español Osio de Córdoba Que era el consejero De Constantino Que era español Por ende De la Hispania O sea Tipo que La teología latina Era una teología Extremadamente práctica Él dijo No, no, no Esto lo vamos a resolver así De una misma substancia Pero Tres personas diferentes Ese es el debate Entre Arrio Y Arrio Y Atanasio Atanasio va a entrar Un poquito más adelante Pero Esa es la causa Del concilio de Nicea La causa primaria Entre otras Y tú vas a decir Bueno Ahí Los griegos Pensaban como griegos Entonces Tú decir Toda esta idea Pero ahí hay que dársela A Mario Saban Porque Mario Saban Dice exactamente Eso que usted dice Yo creo que hay que dársela A la historia A la historia Y no me puedo hacer Gruppy De mí yo no me haría Gruppy Porque yo no tengo Nada de ese tipo De cosas Pero La gente es muy grupy Y eso es normal Eso es Ahí es que está el problema mío En la pregunta Óyeme ¿Y de qué grupo tú eres? Porque la gente me ve Compartiendo con usted Pero me ve compartiendo Con piña ¿De qué grupo? Defínete Tienen un espíritu Del gol de encima Defínete O eres cristiano O eres judío Ahí es que está el detalle mío Pero es que voy O sea Tú tienes un grupo de gente Por eso mencioné Que Hay un proverbio Que dice No bíblico Un proverbio Que dice Que cuando Los elefantes Resoplan la nariz Quien sufre Es la grama del piso Lo que quiere decir Es que Cuando arriba hay problemas Los que sufren Son los de abajo Entonces Tú tienes un grupo de gente Que lo que está Es consumiendo Sin cuestionar Consume 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 Se apasiona Y eso eran las turbas De aquella época Y concluyendo con el tema De los apologistas Tú tienes La iglesia terminó Defendiéndose De la agresión Como pudo De afuera Tú tienes A estos grupos Que comenzaron A hacer una defensa Una defensa De sus De sus pronunciamientos Y eso los llevó A escribir los tratados Fíjate que Tertuliano Perdón Es uno de los primeros Apologistas Y comienza a defender Comienza a defender Comienza a defender La fe Contra Las doctrinas Y Todo creyente Ha sido defensor En algún punto De sus doctrinas Ahora tu pregunta fue Tertuliano que era abogado Pero Tertuliano Terminó como Como que no terminó Bien con la iglesia Pero eso es otro error Eso es Es un error histórico Como te digo Lo que pasa es que En la iglesia O sea en la historia Siempre se ha manejado La idea De que Quien tiene más poder En el momento Es quien cuenta la historia Por ejemplo Decir que Tertuliano Terminó mal Porque terminó Como montanista Es decir que Todos los metodistas Están mal Porque Juan Wesley Juan Wesley Ratificaba Y era campeón De la causa montanista Decía Si Porque era el mismo concepto O sea Esa iluminación interna Vas a decir Que los cuáqueros De George Fox Estaban incorrectos Entonces Se ha vendido Depende de quien Escriba la historia Citas a Justo Justo tiene un libro Muy bueno Que es la historia También tiene su historia Porque depende De quien la cuente Si tu eres de un lado Tu sabes como Yo leo Historia de la iglesia Yo leo Historia de la iglesia Escrita por Un calvinista Leo historia De la iglesia Así también Yo trato de estudiar Leo historia De la iglesia Escrita por un luterano Leo historia De la iglesia Escrita por un humanista Que odia a la iglesia Pero la gente Cuando te ven En esa actitud Lo que dice Ah pero tu lo que Tienes un sancocho Porque limitan Limitan tu interpretación A una filosofía exacta Entonces tu pregunta Que fue tan puntual No quiero que se escape ¿Es el cristianismo Una ciencia exacta? Yo no creo Que sea una ciencia exacta Creo que si es una filosofía Ahora yo si creo Que Jesucristo Si es una ciencia exacta Yo Víctor Medina Creo que Jesús es Dios Amén Y creo en todas las promesas Que él como Mesías Hizo Yo creo en eso Pero el cristianismo O sea la construcción nuestra Pregúntate ¿De dónde vienen Los pastores de jóvenes? Eso es una construcción Claro ¿De dónde viene la iglesia Y eso es una construcción? ¿De dónde viene la idea De que hay música Antes del sermón? Eso es una O sea Hay que entender un poquito Hay un libro que No lo voy a recomendar Porque no creo que Que de verdad Usted me lo dice Después de aquí Te lo voy a decir Para que lo ponga En los comentarios Está bien Pero ok Ya para terminar Esta pregunta es Delicada Y muy importante Si el cristianismo En ese sentido De ciencia cierta La mayoría de sus elementos Y muchos de sus pensamientos Son una construcción Posterior Incluso A lo que podríamos llamar Partiendo obviamente De las enseñanzas de Jesús Pero se armaron Muchas construcciones Sacando de contexto Esas enseñanzas Entonces Ese cristianismo Si yo lo veo Prácticamente Como La única verdad Absoluta Y lo único Sostenible A nivel de un debate Retórico Filosófico Como lo único Como lo más sublime Lo más exacto Eso no sería un comportamiento No sería como ver A ese compendio De cosas Que nosotros hemos construido Como Dios Y si lo estamos viendo así Eso no sería como Seidólatra Yo pienso que sí Yo no creo que es algo muy Yo creo que Esa es la conducta Es posible que mucha gente Esa es la conducta De un fanático Ok Entonces es posible Que mucha gente Cree que le está sirviendo A Dios Pero básicamente Totalmente Vive y adora Básicamente su religión Que es el cristianismo Vive y adora Lo que entiende Que es su verdad Llama al cristianismo Porque Mira Mientras más estudiamos Más nos damos cuenta Yo recuerdo un padre Que escribió Padre dominicano Bueno no dominicano Pero Que servía en la Pucamayma Yo estudié ahí Y este padre Ha escrito un libro De historia de la iglesia Desde la cosmovisión católica Buenísimo Buenísimo Y una vez yo fui Le dije Usted sabe Que no cae Una hoja Y le dije La Biblia dice Y él me dice Si donde lo dice Y yo dije Usted no sabe Y él me dijo No, no, no Que no lo dice Y yo decía Wow Y él me dijo Estas palabras Él me dijo Mira Aunque ese dicho Habla de la soberanía de Dios Que es un dicho Más que un verso Un dicho Él me dijo Eso tiene Diferentes Perspectivas Desde las cuales Ser visto Yo muchacho Al fin Que lo que andaba Era con una Biblia En la Pucamá Y Jehová Y tú católico Te va para el infierno Yo dije Yo sentía Que le había ganado Un debate Y mientras los años Han pasado Lo que sé Que quien ganó El debate Fue él Porque hay cosas En que el denominacionalismo Ya Eso lo dice Te indica A ti Que cada quien Tiene una forma De entender Claro Y cómo son Las denominaciones Grupos Por eso te decía En el caso De Tertuliano Que dicen Que no acabó Tan bien Hay que darle El crédito De que un hombre Tan culto Aunque muchos Han acabado mal Encontró virtud En el movimiento De Montano Encontró virtud Ahí Que muchos Escritos de esa época Se preservan Por apologías Que se hacían O sea Que eran defensas Lo que quedan Son las defensas No necesariamente El texto crudo Del otro lado No sabemos A ciencia exacta Cuáles eran Todas esas doctrinas A los que otros Llamaban herejes Por ejemplo El nestorianismo Bueno y no vamos A entrar en ese tema Porque sería hablar Mucho Y de muchas cosas Y mucha información Pero lo que quiero decir Puntualmente Es que El cristianismo Tiene muchas Construcciones humanas Y el que no lo quiera entender Está equivocado Por eso tenemos Que hacer un ejercicio De Desgajar Constantemente La fe de nosotros A la luz De las escrituras A la luz De las escrituras A la luz De las escrituras Y ver Por ejemplo Le pongo el caso O sea Usted levanta la mano En su iglesia Usted sabe por qué lo hace O es por un movimiento Mimético O por una asociación O porque yo veo Que eso es lo que hacen Los cristianos O por una canción De Samuel Hernández ¿Por qué lo haces? O levanto tu mano Levanto Levanto mis manos Esa es la misma canción Sí, sí People are Bueno Entonces Tú dices Ok ¿Por qué el culto Tiene tal estructura? Y mira Voy a mencionar El libro De Frank Viola Paganismo En tu cristianismo O sea Aunque él se va A un extremo Exagerado Él no es un teólogo Liberal No Frank Viola Al contrario Muy Hiper crítico Ortodoxo Muchísimas cosas Al punto de que La iglesia ideal Para él Es en casitas Grupos de Pequeñitos Como la iglesia Primitiva Y yo creo que Cuando llegamos Hasta ese punto No hemos entendido En la historia Que la iglesia Primitiva Era un embrión En desarrollo Entonces Yo no quiero Yo no quiero Tener que volver A un estado Embrional Cuando quizás Mi punto de madurez Ni siquiera está En la vida Intrauterina Pero bueno Si se tocan puntos Que tú dices Te voy a poner Un caso práctico Se convirtió Porque él pasó Al frente ¿Quién dijo eso? Eso se llama Decisionismo Y eso tiene Un acento Teológico El decisionismo Es basado Y el llamado Porque hay gente Que no te invitan A predicar Evangelita No te invitan A predicar Si tú no haces El llamado Pero ahí voy Entonces Tú vas a tener Un problema Tú sabes Porque yo siempre Te lo he dicho En privado Tú vas a tener Un problema Porque estar estudiando Va a hipotecar Tu marca personal Eso da mucha depresión Cuando uno descubre Cosas No pero va a hipotecar Tu marca personal Porque vas a tener Que tomar una decisión Oiga bien Se lo voy a profetizar A Félix A Quinos Le voy a profetizar Esto Vas a tener Que tomar una decisión Entre la fama evangélica O la verdad Bíblica Hay momentos Donde no son Mutuamente concluyentes Donde tú dices Ok Tú sabes Lo que quieres Decirle a la gente Tú sabes Lo que hay que decir Porque ya tú Tienes experiencia Tú eres Félix aquí Si el Gordi Te menciona Tú eres lo más grande Entonces Ok Fantástico Sin embargo Félix Vas a tener que luchar Contra eso Que está ahí O sea Hacer un llamado Está mal No Pero hay que estudiar De dónde viene Viene la silla Del pecador El banco del pecador Se llama así Y eso lo trae Carlos Fini ¿Verdad? Un predicador Metodista Estas ideas Del banco Del pecador De que el mensaje Excitaba a la gente Al punto De que hubo Cantidades Masivas De suicidios Y tú dices Bueno Está mal Hace un llamado No Yo creo que Dios Se mueve En esa diversidad Yo creo que sí Está mal Levanta la mano No Si usted lo hace Como una señal De rendición Conscientemente Levanta tus manos Senuinamente Pero no por osmosis No porque ahora Andamos con sombreritos Con tres letras breas Una gorra Son gorras Ah sí Wilkin sacó sombrero también Yo no sé quién Wilkin cuál Wilkin Es un espelotero Ok bueno Y tú agarras Y Fantástico Ahora No es por osmosis Hay que estudiar Ojo El Dios nuestro No puede ser el estudio Yo no creo que ninguna mente Finita Puede entender La grandeza de Dios Por eso Al final Al final es Rendirnos ante Dios Y decirle Señor mira Ante ti yo me rindo Porque Porque todo conocimiento Todo lo que yo pienso Lo he aprendido De otro que escribió Claro Que también Tiene sus problemas Sus sesgos Claro Claro Al final necesitamos Humildemente de ti Wow Necesitamos humildemente Del Señor Wow Principios básicos Del evangelio Del evangelio Y por eso se sacó La didache La doctrina apostólica En la época En el siglo En el primer siglo En el año 90 aproximadamente Que es lo básico Del creyente O sea Tu hablabas De la doctrina Dogmática De la iglesia El bien común Pero es cierto Jesús habló Si tu resumieses En el capítulo 4 Verso 32 Pero si tu resumieses Los evangelios Y tu los exprimes Sacas Vida De Amor A la comunidad Y al prójimo Y eso es lo que más Nosotros nos quemamos Oye Era Jesús comunita No lo que pasa Es que el comunismo De Marx No necesariamente Hay gente que lo interpreta así Pero porque Y la historia Del joven rico También Bueno pero Del joven rico Yo te puedo decirlo Que pensaba tenerlo todo Y no tenía nada Y hay personas Que no tienen nada Aparentemente Y lo tienen todo Depende Como dijo el padre aquel De la perspectiva En la que tu lo veas El que habla de comunismo Hoy O de reestructuración O remodelación social O de las estructuras sociales Estás sesgado por Marx Pero antes de Marx No había este concepto De comunismo O sea Si tu quieres decir Jesús fue así Es como Ah bueno Voy a decir entonces Que Jesús fue marxista No Primero Jesús fue antes de Marx Vamos a partir Y segundo La doctrina social De la iglesia Es lo que menos practicamos Oye Nosotros no hemos pasado Hablando aquí Que del omiterio No hemos entrado ahí El omiterio La cábala El otro Aquel El bautismo La eucaristía Transubstanciación Consubstanciación Se pierde No se pierde Claro Pero no es popular Ustedes dicen Señor ok Vamos a dejar los gorritos Hoy Vamos a hacer equipado Hoy Vamos a dejar todo Vamos a ayudar a la gente Eso no es popular O sea Tu convocas Tu hiciste una actividad Si yo te lo dije Se inscribieron 300 gente Porque era gratis Pero fueron 40 50 60 40 y pico Y tu dices Pero es gratis No no Pero oiga esto Esto le va a gustar Hay un amigo De nosotros Predicador internacional Me agarra a un evento Y me dice Predican Predican los países Le pagan tickets Y todo Y me dice Yo vi un evento Que tu hiciste ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? La cuestión esa Que tu hiciste Exige Y que es eso? Ah si Eso está bien Eso está bien Sigue así Sigue dando Claro No no Pero yo recuerdo Mi falta de preparación Cuando O sea O sea No lo digo en burla Para el predicador Sino que Lo que te has dicho Es ya no es necesario Ni siquiera Tu ser estudioso Para tu ser predicador Pero Yo puedo decir Que yo pasé por ahí Porque es que Hay coyunturas que se dan Yo estaba en televisión Aquí, allí, allá Y cuando la gente Quería llevar a alguien conocido Pues te invitaba a ti Y tu iba y decía Yo andaba con un mensaje siempre Y el mensaje era Levantate y anda El otro era Replandece Y el otro Filipense El otro era Filipense 313 Perdón Si Filipense 313 Una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Prosigo Oye Usted que está aquí Prosiga El de allá atrás Levante Levante Avance Oye Pero que Eso es histrionismo Ya ese curso Uno lo vivió La pregunta es Estamos alimentando Genuinamente al pueblo Entonces Jesús sintetizó Su doctrina En ese amor Horizontal Que refleja el amor Vertical El amor a Dios Y tú Tú dices Bueno La escolástica del siglo XVII y XVIII Eran cátedras De por qué El protestantismo Era lo que era Y el catolicismo No Y por qué Dentro del protestantismo Tal corriente Era la correcta Y tal corriente No Estamos un poquito Ya está pasado de tiempo Pero esta pregunta No se puede quedar Que usted la acaba de mencionar Los misterios La interpretación So Del soar Dentro de todo esto ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Qué opinión tú tienes sobre esto? Yo pienso que eso es un tema Estrictamente cultural Me explico O sea ¿Cómo así? Si yo no soy judío ¿Yo no me puedo meter ahí? No, no Tú puedes meterte Porque es un tema Estrictamente cultural Si tú me preguntas Que tiene un impacto En la eternidad O en la eclesiología Yo creo que no Sin embargo Yo creo Que irrespectivo A que sea un grupo O sea De De las corrientes O diferentes grupos judíos Tú vas a tener A unos que son Los del misterio Las mismas cábalas Tú dices Bueno Es una forma De Ver algunos aspectos De Entender algunas prácticas De la vida De la eternidad De la deidad Simple y llanamente Tú lo consumes Examinas todo Retienes lo bueno Y Yo agregaría Desechas lo que Lo que no es conveniente Ahora reitero Eso es un tema Eso es lo que yo hago Eso es lo que yo hago Para mí Eso es como Por ejemplo Los he leído Y eso es para mí leer Eh Epidemar No La Ilíada y la Odisea Ok La Ilíada y la Odisea He aprendido en la Ilíada y la Odisea Pero muchísimo O sea Yo te puedo decir Que de las epopeyas griegas Más interesantes Para mí La Odisea Es impresionante Te puedo dar Dos exégesis De ahí Son 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 mitologías griegas Te puedo dar Dos exégesis ahí Sencillas Penélope El nombre de Penélope La esposa de Odiseo Odiseo Aquel héroe De De la guerra Sobreviviente A la batalla De Troya Eh Penélope Aguarda Veinte años O más de veinte años A Odiseo Y Penélope Se va a convertir En toda la trama Como esta figura De aquella persona Que espera una promesa Cuando una gente Se le ponía Penélope O si usted se llama Penélope Está fundamentado En En esa capacidad De espera Porque tenía Los magistrados De la ciudad Tenía una serie De cosas Y ella fue fiel A la espera Pero te puedo decir La ley de la cenía Tú ves al cíclope A Polífemo Que era hijo De 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 uno de los De los titanes Polífemo El cíclope Se comía el cerebro De la gente Los estrellaba Cuando entraba Y cuando Odiseo llega Este cíclope Tú dirás Bueno Esto es muy pintoresco Pero ¿Qué hay detrás de eso? La cultura griega En una ley Que se llamaba La cenía Que era la ley De la hospitalidad Lo que el autor Está describiendo ahí Es que usted Cada vez que llegue A un Perdón Cada vez que llegue Un desconocido A tu lugar Tú tienes que tratarlo Con hospitalidad La ley de la hospitalidad Cuando tú tienes A Circe La bruja La hechicera Que literalmente Que vuelve Puerquitos A los marineros De Odiseo ¿Qué quiere decir El autor? Ten cuidado Con las mujeres En el caso De los hombres Porque son capaces De hechizarte Al punto De volverte animales Claro Oye Todo eso Tú lo vas aprendiendo En estos escritos Voy yo a venir A predicar A decir Bueno mire usted A predicar la Odisea Yo puedo usarla Como un recurso literario Para mí es fantástico El hecho de cuando Odiseo se amarra Al mástil Exacto Yo cuando hablo De planificación estratégica Y planes de mercadeo Yo uso ese ejemplo Porque Odiseo Amarrado al mástil A pesar de los cantos De sirena El tipo se cercioró De que ni sus colegas Claro Porque la bruja Le dijo Ponle plomo En las orejas Para que No te escuchen Cuando tú quieras Libertarte Y tampoco Escuchen a las sirenas El tipo Se amarró al mástil Lo amarraron tan fuerte Y él quería escuchar El canto de la sirena Y se iba a ir Pero estaba amarrado Y nadie lo escuchaba Plan estratégico Así en la vida Amárrese al mástil Que cuando vengan Los cantos de sirena Y usted se quiera tirar No pueda Sea fiel A una estaca A una visión Claro Yo pienso exactamente Igual que usted Y he notado En los eventos de Piña Que en su congregación Cuando él predica Como pastor En su congregación Él Usa Cuando usa Lo usa Lo usa como un comentario Como un comentario A algún tema bíblico Que él quiere abordar Pero sin embargo Cuando ya hace Sus eventos De cúpula de hierro Ahí si ya Él habla Su asunto Pero él está Democratizando Sus cuestiones Como aquí Los calvinistas Reformados Han democratizado Su opinión Como los pentecostales En su momento Han democratizado Su opinión Bueno al final A que se nos convoca A estudiar Yo no veo mal En que cada quien Trate de De democratizar Yo lo que si veo mal Es que tratemos De ser inquisidores Exacto y dogmático Y dogmático Si usted no está aquí No 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 Porque no Porque Usted no está Usted no está elevado Usted quiere traer A Paul Wilbur Tráigalo Para que cante Jamachía Bien Yo quiero traer Adoremos Que la gente mía No me diga Pentacoda Porque estoy Adoremos Yo No Yo Yo me voy Con Adoremos Y me gozo Y adoro al Dios De las escrituras O con mi grupo Digo no es mío El de la iglesia Comunidad Dica de fe Adoramos al Señor O sea Ajá El Salmo 150 Con todo Usted Todo lo que respire Alabe al Señor Jehová Todos los Los instrumentos De esa época Sí Aquí con Willy Tampor Alabemos a Jehová también Usted De una forma Fantástico Pero Pero Al final En el cielo Nos daremos cuenta Y yo espero Que así sea Que todos allá Podamos decirnos Unos a otros Mira Tú tenías razón En esto Allá Allá veremos Que lo que Allá le diremos Al Gordi Mira Gordi Que Dios No tiene dos Pero Ni dice Opa 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 O sea Pero Ojalá Y nos veamos allá Sí Amén O sea Ojalá Y el final De todos nosotros Sea allá Amén Porque Sería muy triste Que usted Diga Bueno Yo se lo dije A todos Eso no es lo que La Biblia nos hace Yo creo que Jesús Es el camino Creo que es La verdad Creo que es La vida Y eso es lo que Yo creo Y predico Y predicaré Siempre Yo estoy convencido De eso Esto es picante Pero edificante Suscríbete a este canal Mantente conectado Dale a la campanita Dale a la campanita Tú sabes Lo que uno tiene que hacer Pero esto es un contenido Para gente que realmente Te interesa Es la cosa de Dios Esto no lo va a ver Mucha gente Pero No profetice eso La palabra tiene poder Positivo Esto va a tener Subido Porque yo lo voy a poner Usted me permite Ponerle un título Un chimpicante Claro Claro Si para ayudarnos ahí Y los cortes Ustedes van a ver Los cortes Que lo va a sacar Pero es sensacionalismo Señores Apóyenlo también Porque Félix Está haciendo Un gran trabajo Quiero decir esto Ofrenden al ministerio De él Porque Amén Si Al Goldie Y al ministerio De nuestro camarógrafo Que está aquí hoy Claro que si Señores Cuando hablamos Ofrenda No hay que sonsacar A la gente Apoyar Es apoyar Económicamente Claro que si Apoyemos esta causa Gracias Félix Por haberme permitido Llegar Gracias a usted Hay otros temas Que más adelante En un año más Nos volveremos a ver Un par de meses Picante Prodificante Bendición Bye 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 Gracias.